Este lunes, un día antes de la apertura oficial, ejecutivos de la tienda Ley asistieron a la bendición de su nueva sucursal en Tijuana, ubicada en Plaza Sendero. La bendición estuvo presidida por el sacerdote católico Juan Antonio Zambrano. Ustedes pueden ver que es un centro comercial muy bonito, con muchas tiendas, en donde uno va a poder venir a hacer el mandado a Casa Ley, a comprar no solamente el mandado, sino ropa, mercancías generales, electrónica, etc. Pero además hay muchas otras ofertas de productos y servicios aquí en el centro comercial, como el cine, fábricas de Francia y todo eso. Entonces, estamos muy contentos. Creo que para este sector de la población de Tijuana va a ser un gran beneficio y estamos muy contentos y pues estamos ya como que queremos abrir ya, ¿no? Entonces, pues nos vamos a esperar hasta mañana para abrir. Mañana a partir de mediodía ya va a estar abierto aquí Ley y por supuesto con sus características, ofertas de apertura. Entonces, los invito a todo el público que venga, que conozca el centro comercial, que conozca la tienda que está muy bonita, no es porque yo diga, pero la verdad está muy bonita. Además, tenemos servicios adicionales que hemos estado desarrollando para servir mejor a nuestro público, como la parte de Ime Mazano, Café Punta del Cielo y todo eso. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos de estar aquí y de poder servir de la mejor manera posible a los tijuanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!